Dirección de Ventancourt, perdió, recoge mucho más. Sacó la pelota Liverpool, centro largo, van dirección de Ventancourt, perdió, recoge Meli. Volvió a marcar y despejar el útil y conjunto de Capurro por Ari Mendy. La reencuentra Liverpool, toca hacia atrás de Mateo Anthony. Se apoya en el golkeeper Britos. ¡Ay, que la embarró! El de Ferry, Michael Ferreira, un error tremendo del arquero Britos. Esa manía de jugar para atrás y el arquero que en vez de restarla y sacarse el peligro de su área, quiso hacer un lujito frente a la marcación de Michael Ferreira que peleó hasta las últimas consecuencias. Y gana la pelota Fénix por Michael Ferreira. Aquí el blooper de la fecha cometido por el arquero Britos. Deriva en el tanto apertura para Fénix aprovechando el error. Ferreira decreta el tanto, 35 minutos, Fénix 1. Liverpool 0, el gol convertido por Michael Ferreira a los 35 del primer tiempo. El gran mérito del delantero que fue a buscar el error del arquero, conociéndolo, habiendo estado ahí, sabe que el arquero lo iba a eludir y fue hasta el final de la cancha, provocó la jugada para llegar a la definición. Quiso eludirlo, el arquero comete tremendo error. Y Michael Ferreira, que si no me equivoco había estado en Liverpool, dijo, si yo sé cómo jugás, si he practicado contigo, le robó la pelota y lo sorprendió. Gol de Fénix, error de Liverpool. ¡Qué es, manes, qué es, man!